Muy buenas chicos, aquí estamos en otro vídeo más Y aquí estamos en el aeropuerto de Trevor Efectivamente estamos aquí en un todos contra mi Madre mía, cuánto tiempo hacía ya que no subió un episodio de esta serie Cuánto tiempo Hacía ya cerca de un mes creo que no subió un episodio de esta serie La verdad es que no sé por qué la ha dejado tan abandonada Porque la verdad es que me molaba bastante Así que bueno, pues como veis estamos aquí con Barra Que estamos unas 9 personas justamente en la sala Son 8 contra mi Y bueno, pues como ya sabéis, para la gente que sea 9 Y no sepa de qué cojones estoy hablando ni qué cojones es esto Pues básicamente de lo que se trata de la serie Es que ahora mismo yo cojo una moto que está justamente aquí al fondo del mapa Y ahora pues todos ellos van con los camiones estos Que en este caso son 8 personas Y tienen que intentar tirarme de la moto, vale Y como veis justamente abajo a la izquierda hay un marcador de tiempo Y entonces pues tengo que resistir ese tiempo, vale Así que vamos a pillar ya la motillo Vamos a aparcar esto por aquí Tenemos que resistir unos 3 minutillos y pico más o menos Y si en esos 3 minutos y pico pues me quedo arriba de la moto Pues seré el ganador Y si ellos me tiran pues ganarán ellos Así que a ver quién gana, youtuber o suscriptores Ahora lo veremos, vamos a hallar con nuestra super moto Que en este caso como ya sabéis siempre la pongo Para que toque un color aleatoria Ha tocado un color entre negro y naranja La verdad es que está bastante chulo Y como ya sabéis pues siempre pongo las rampitas por aquí Para que sea todo más dinámico y tal, está más guay Así que bueno pues como digo 3 minutos 45 segundos Que tenemos que resistir a estas bestias De los camiones Porque madre mía son barracks de estos locos Así que vamos allá, venga Vamos a tope Ya viene termina, ya vienen todos Ya vienen todos efectivamente Madre mía O sea son 8 personas Sí, la verdad es que no es que sean muchísimas Pero van con barracks de estos loquísimos Y la verdad es que los barras como ya sabéis pues Son muy grandes Entonces pues y también correr lo suyo Porque son coches militares Y los coches militares pues tienen que ir preparados Para correr bucha Así que voy a hacer como el que me meto por aquí ¿Vale? Y creo que voy a hacerles el lío de Darme la vuelta O sea esto no lo he hecho nunca ¿Vale? Esto no lo he hecho nunca Pero ¡Madre mía! La que se están pegando ahí tío Y ahora les giro por aquí Y no se lo esperan O si quien sabe Madre mía Vale, 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 vale Este le voy a saltar por arriba Madre mía Vale, a este sí Vale, bien, bien, bien La primera jugada ha salido bien O más o menos La verdad es que Ha estado punto uno De pegarme una leche Cuando he pegado las curvas esas Pero He conseguido resistir Vale, vale, vale Me meto por aquí Hago como el que me voy por aquí ¡Pero me voy por aquí! Me encanta dejar tirar a todo el mundo tío ¡No! Al límite, al límite tío Al límite ¿eh? Uf Llega hasta un poquito más alejado de la rampa Y me choco contra él Vale, cuidado Vale, chicos Dos minutos cuarenta segundos Dos minutos cuarenta segundos Salto por arriba de todos Salto por arriba de todos Salto Vale, no, no, no Vale, por aquí, por aquí Perfecto, perfecto Madre mía Vale, ese derrapito ahí ha sido clave Si no es que me la pegaba de boca con ese Mi chico, pues la verdad es que Después de tanto tiempo sin subirlo La verdad es que no pierdo la práctica Y estoy aquí resistiendo bastante, bastante bien Voy a intentar meterme por aquí tío Sin chocarme con ninguna piedra, por favor Es que en este mapa Bueno, 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 bueno Bien, bien, bien Los he liado, los he liado Venga chicos Dos minutillos Dos minutillos Que tenemos que resistir Y esto ya estará en nuestras manos Seremos los campeones del mundo Y esta vez No, no, no Voy a girar por aquí Voy a hacer como el que gira Pero me di la vuelta Y entonces Me quedo con ello, ¿sabes? Y ahora con el que voy por aquí ¡Pero me voy por aquí! Tío, madre mía Mira este barra que ahí Volando Es que flipas De verdad Este modo de juego Es la hostia tío Vamos, vamos, vamos Un minuto cincuenta tío Un minuto cincuenta Vamos tampoco Que esté sin... Bueno, en verdad Aunque desde fuera vosotros Estéis viendo el vídeo Parece que no es tan complicado Es complicado, ¿vale? ¿Qué hace ese coche ahí tío? Madre mía De lo que me acabo de librar Que no lo sé ni yo O sea, es que De repente Parece que vas perfecto Te notas totalmente seguro Y al segundo de pensar eso Te ves todos los barra que encima tú Y intentas dudarte, ¿sabes? La verdad es que es algo bastante... Dios mío de mi vida Dios mío de mi vida O sea Por aquí Vale Y este... ¿Qué hace tío? ¿Qué hace? Se ha quedado trancado Se ha quedado trancado, tío ¿Qué hace este hombre? Pero hombre, por favor Pero hombre Esa es lo que se le ha quedado trancado Los barra que ahí arriba Tío, que máquina, de verdad ¿Qué máquina, chaval? Mire, 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 mire Uf, uf, uf Meto por aquí ¡No, no, 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 no! ¡Dios! ¡Dios! ¡Madre mía! Manio ¡Buah! La maniobra del episodio Chicos Menos de un minuto Menos de un minuto Y seremos los campeones O sea Ese último derrape Ha sido el derrape decisivo, chicos Eso nos puede dar la victoria, tío Vale, vamos Vamos, hay que resistir Hay que resistir Cuidado Vale, 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 vale No, no Madre mía Ahora sí que se está complicando Los últimos segundos Vale, vale, vale 35 segundos Venga, va Por favor, por favor No la cagues en el último momento Como siempre haces Por favor No la cagues en el último momento Como siempre haces ¡Me la juego! ¡Me la juego! ¡Me la juego! ¡Me la juego! ¡No! Va a tomar por culo No, me tienen que matar Me tienen que matar No me mates No, 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 no Por favor No, me matan, me matan Me matan Me van a ganar, tío Me van a ganar No, estoy abajo de este No me ven Creo que no me ven Creo que no me ven Creo que no me ven ¡Que me pegan! ¡Que me pegan! A falta de 10 segundos, tío A falta de 10 segundos Me ganan los suscriptores Madre mía, chaval Madre mía Qué guapada de episodios, chicos O sea, ha estado muy Pero que muy reñido, ¿eh? Pero al final Me la he jugado ahí en el salto La verdad es que he estado a punto de salirme bien Me he pegado ahí con el Con el barra que se En todo el El capó del coche No sé ni con lo que me he dado Pero al final Me han terminado dando Y bueno, pues como habéis visto Madre mía Más de 10.000 dólares Flipante Y 2.450 de RPE Bueno, chicos Pues como veis A 10 segundos me ganan los suscriptores A ver si para la siguiente Hay bebés que pueden ganar a dos Pero obviamente me han ganado ellos Así que a ver si para la siguiente Pues consigo ganar a los suscriptores Que la verdad es que cada vez Se hace más difícil Así que nada, chicos Pues espero que os haya gustado este vídeo Podéis dejar un like Y un favorito si os ha gustado Suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos en la próxima Adiós